Iniciamos la información deportiva en CNS Noticias Mediodía con nuestro campeón Dargüen Atapuma. Qué gusto tenerlo en el departamento de Nariño. Es un placer siempre de saludarlo, mi querido campeón. ¿Cómo ha leído? Muy buenos días o tardes, creo. Muy bien, muchas gracias. Contento de estar aquí en la apertura de la Vuelta a Nariño. Feliz de mirar a toda esta afición del ciclismo que ha venido a darse cita a esta apertura y desearles muchos éxitos en lo que viene en la Vuelta. Muy bien, no se me retire con eso. Vamos a iniciar la información. Y aquí la referencia de lo que fue el acto de lanzamiento precisamente de la tercera versión de la Vuelta Ciclística a Nariño. Con la presencia de las principales autoridades de índole departamental y municipal se realizó el lanzamiento de la Vuelta Ciclística a Nariño en su tercera versión, Corazón del Mundo, homenaje a Carlos Campaña. Los promotores deportivos de la Secretaría de Educación y Deportes de Nariño en un acto sencillo realizaron la exaltación a los deportistas que están involucrados en el maravilloso mundo del deporte de las bielas. Afortunadamente el evento salió bien, nos acompañaron la mayoría de las personas que habíamos invitado y desafortunadamente el gobernador no nos pudo acompañar por su agenda de última hora, pero aquí está la representación de él con el doctor Edgar Nizantara. Creo que es importante para nosotros contar con el apoyo, como siempre lo hemos sentido y bueno, esperando ya el 29 para dar inicio a esta gran carrera. Deportistas de la talla de Darwin, Atapuma, Hernán Aguirre, Lady Meira, entre otros, recibieron de igual manera también su reconocimiento. Contento de estar aquí en la apertura de la Vuelta a Nariño, feliz de mirar a toda esta afición del ciclismo que ha venido a darse cita a esta apertura y desearles muchos éxitos en lo que viene en la Vuelta. El próximo martes en la ciudad de Tuquerra se realizará la presentación oficial de las escuadras que estarán en competencia y lo propio el próximo 29 de agosto, el desarrollo ya de las diferentes etapas que recorrerán territorio ecuatoriano y del hermano departamento del Putumayo. Señor, el 28 en horas de la tarde será en Tuquerra la presentación de los equipos, participantes de todos los que nos van a acompañar en esta gran carrera y bueno, ya es esperar que todo nos salga bien, hemos tratado de corregir lo más puntual posible los diferentes errores que cometimos los años anteriores, pero bueno, esperemos que todo ya el 29 arranque la primera etapa. La Vuelta Ciclística a Nariño-Corazón del Mundo tendrá el recorrido de cinco etapas con la caravana ciclística, las cuales estarán presentes en Nariño, en Putumayo y en la hermana República del Ecuador. Bueno, ¿cómo le ha ido a usted en el calendario? Muy bien, lo miramos brillando, ahí peleando en las diferentes etapas, tanto el giro, el tour de Francia precisamente, ¿va a estar en la Vuelta a España campeón? No, en la Vuelta a España no estaré, ya hice el giro, el tour, el equipo me ha dejado descansar un poco para hacer las últimas carreras de temporada, pienso que el balance ha sido muy positivo, tal vez no se ha cumplido con mis objetivos, pero bueno, creo que hemos hecho un buen trabajo con el equipo y seguiremos intentando. Con éxito se viene desarrollando la Copa Motoriente de Fútbol en el sector del barrio Corazón de Jesús, gracias al impulso del reconocido dirigente del deporte de multitudes, Henry Jojoa. Este fin de semana, por la situación de las elecciones en nuestro país, no se cumplirá la jornada deportiva. Este fin de semana no tenemos programación por la consulta anticorrupción, esperamos ojalá todos se vinculen y retomaremos a partir del primero y dos de septiembre la programación para dar por terminada la fase de clasificación de eliminatoria. La Copa Motoriente de Fútbol se ha constituido en un espacio para que los practicantes del balompié a nivel regional puedan brindarse de lleno en las jornadas que se cumplen semanalmente en las instalaciones de este excelente escenario, ubicado en el corazón de Jesús. Para comentarle a la comunidad de San Juan de Pasto que la Copa Motoriente va con buen desarrollo, 44 equipos que se dieron cita a esta versión, en dos semanas terminamos ya lo que es la fase clasificatoria para prepararnos para la fase de eliminación sencilla. Los encargados de la promoción deportiva entregarán importantes estímulos a los equipos que se ubiquen en las posiciones de honor que promociona al balompié regional. ¿Qué viene para el cierre de esta temporada? Creo que voy a estar en algunas clásicas en Italia de un día y luego posiblemente hago el tour de Turquía o el tour de Chang'e en China. Y arranque con todo el próximo calendario, con muchas expectativas. Bueno, esperemos en este momento, pues en este momento tengo contrato solamente hasta este año, esperemos seguir, encontrar un nuevo equipo o seguir con el equipo. Todavía no se sabe nada y esperamos al final. El mensaje por último para nuestros seguidores de la actividad deportiva, sobre todo para los ciclistas. Enviar un saludo muy cordial a toda la afición del ciclismo, a todos los que me apoyan día a día en las diferentes carreras que he corrido y me siento muy orgulloso de ustedes de poderlos representar en Europa y en las diferentes competencias nacionales e internacionales. Muchísimas gracias, campeón. Muchas gracias. Muy bien, nuestro campeón Darby Latapuma aquí en la referencia formativa de CNS Noticias. Termino los deportes. Ustedes caen con más información. Muy amables.